¿Cómo activar el micrófono de WhatsApp en Android si este no funciona? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si por algún motivo tú intentas enviar un audio a través de WhatsApp y el micrófono simplemente no funciona. Para ello, lo primero que haremos, o lo primero que tenemos que revisar, es si nosotros hemos dado el permiso a WhatsApp de utilizar nuestro micrófono. Para hacer esto, vamos a entrar en las configuraciones de nuestro teléfono y después presionamos en Aplicaciones y Notificaciones. Vamos a buscar la aplicación de WhatsApp y después en la opción de Permisos tenemos que revisar que en la sección de Con permiso esté la opción de micrófono. En mi caso puedes ver que mi micrófono, o más bien mi aplicación de WhatsApp no tiene el permiso de utilizar el micrófono y para cambiar esto vamos a presionar el micrófono y después vamos a llegar a este menú en el cual tenemos tres opciones. Podemos Permitir solo con la app en uso, Preguntar siempre y no permitir. Yo te recomiendo que selecciones la opción de Permitir solo con la app en uso porque de esta forma vas a poder enviar audios utilizando WhatsApp sin ningún problema. Una vez que hemos modificado esto, lo siguiente que tenemos que hacer es salirnos, cerrar la aplicación, la vas a cerrar, vas a esperar unos segundos, la vas a volver a abrir y después vas a intentar volver a enviar un audio. Es muy probable que esto solucione el problema. Si por algún motivo, digamos que ya hiciste todo esto y de todas maneras no puedes activar el micrófono de WhatsApp, lo que puedes hacer es entrar otra vez en las configuraciones, después en Aplicaciones y Notificaciones, vamos a buscar la aplicación de WhatsApp y después en la opción de Almacenamiento y caché, vamos a borrar la memoria caché de la aplicación, ya que si tu aplicación tiene mucha memoria caché, la cual no has borrado en mucho tiempo, a veces puede que no funcione correctamente o que simplemente tu aplicación se ponga muy lenta. Entonces borramos el caché, nos salimos, otra vez cierras la aplicación, la vuelves a abrir o incluso reinici tu teléfono y listo. Así es como puedes activar el micrófono de WhatsApp en Android si este no funciona. Y bien, esto fue todo por este video, deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.